Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en un día tan especial para Hyundai. Es un privilegio contar con tantos y buenos amigos de la marca. En primer lugar, me gustaría saludar y sí, con permiso, mi ofrecer de Hyundai Motorhome. Para mejorar nuestra penetración de todo el mercado europeo. En primer lugar, me gustaría saludar. Gracias. 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 Los motores tienen rendimientos de consumo líderes en su categoría. destacamos el motor 1.7 perra de 115 caballos. líder en su categoría una vez más pero si acaso sorprende todavía más que su versión potenciada a 136 caballos tampoco sobrepasa el límite donde antes no estábamos. esto es un reto de crecimiento, un nuevo reto de crecimiento para la marca en Europa y sobre todo significa dos cosas. Gracias.